Hola chicos y chicas, soy Ceci Doberto, vocal coach y en esta ocasión voy a volver a analizar al ángel de los pies descalzos Angelina Jordan y la canción I'm Still Holding Out For You Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para estar siempre atento a todas las reacciones que subo semanalmente al canal Puedes también encontrar más material en mis redes sociales, no te olvides de seguirlas ¿Qué ha pasado aquí? Esto es tremendamente profundo, tremendamente sensual podría llegar a decir la palabra Esta forma tan madura de cantar, este alto contenido sensual que tiene la canción me llama tremendamente y poderosamente la atención Pero que es una obra maestra, es una obra maestra, en los primeros segundos de canción ya les puedo decir que esta canción es la bomba I keep holding out for you Madre mía I'm still holding out for you Lord, not the daylight wasted Estamos hablando de un re 3, ahí pierde un pelín de presencia la nota, pero muy muy poquito, pero bueno también me lo tomo como parte de la interpretación Está susurrando, está haciendo vocal fry, esto es una tremenda interpretación, lo que no encontré por ningún lado es ella cantándola, solamente encontré este vídeo No sé por qué no sé por qué no hay vídeos o no lo he encontrado yo, si lo hay por favor pasármelo por aquí en los comentarios Porque no la he encontrado a ella cantándolo y me dio muchísima pena no poder verla a ella Pero bueno, alguna razón tendrá, ¿no? Looking through a thousand faces On my phone And I'll keep holding out for you You I'm still holding out for you 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 can take my breath away But I'll still be breathing You can take your love away But my heart will still be beating Ay, a ver, a ver, aquí, acá hay una parte donde he hecho de menos un coro Justamente en esta parte le hubiera quedado tan bien escuchar Un coro, un simple coro If I think so much You can take your love away But my heart will still be beating Me tiene cuarto Madre mía I'm holding out for you I'm holding out for you I'm holding out for you Lo que ella es capaz de aportar Lo que hace que a uno le haga soñar Le envuelva, le transporte Es que eso es lo que causa Angelina Jordan en cada una de sus interpretaciones Me gusta mucho esta Angelina Jordan Es una canción fantástica Es una canción que perfectamente podría ser de película Utiliza todos sus recursos en lo que respecta a la breathy voice Con raspy voice, con vocal fry Lo utiliza todo Es maravillosa Madre mía Aquí tuvo presencia y mucha Time Time Inclusive con un poquito Con un poquito de twang Ha sonado ese time Maravillosa Como he colocado ahí la nota Perfecta ¿Qué? Couldn't even face me Oh my God Even if I tried And I can't hold enough for you You I'm still holding out for you 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 can take my breath away But I'll still be breathing Still be breathing You can take your love away But my heart will still be beating You You I'm holding out for you You It's a shame You I'm holding out for you 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 Lo que ha hecho ahí no tiene nombre Vamos a volver a escucharlo Vamos a volver a escucharlo ahora mismo Qué barbaridad Está Está en un 2-5 todo el tiempo Esto es un belting Vamos que baje Dios y lo vea Esto es un belting I Lo que ha hecho ahí no tiene nombre Y Lo que ha hecho ahí no tiene nombre Es que Es que Es que Lo que ha hecho ahí no tiene nombre Es tan especial Esta niña es especial Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Qué canción más espectacular Chicos, cómo no me lo han pedido antes Dios mío, esto es Esto es espectacular Es de película completamente Y es una barbaridad la forma en que ella lo interpreta ¿Con qué edad? ¿Qué edad tenía aquí? Es que es completamente insane Esto que pasa con Angelina Jordan Esta niña es tremendamente especial Y es algo completamente fuera de lo normal Cuando algo se escapa de lo normal Es que hay que prestar atención Hay que escucharlo Por favor chicos, mandarme más links aquí abajo en los comentarios Con más canciones de Angelina Jordan Realmente esto ha sido un tremendo espectáculo para el oído Chicos, muchísimas gracias Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones Uniros al canal Todo eso ayuda a que el canal continúe en crecimiento Les mando un beso enorme desde Barcelona Y como siempre les digo Muy buen trabajo para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.